En este vídeo vamos a hablar de 6 alimentos que se ven saludables, pero realmente no lo son. Desde hace mucho tiempo se ha dicho que el vino, cuando se consume en cantidad moderada, es beneficioso para el corazón. Bueno, lamento decirles que nos han vendido esta bebida como algo saludable, pero realmente no lo es. Se dice que el vino es sano porque tiene un antioxidante llamado resveratrol, el cual es capaz de ayudarte a prevenir lesiones en los vasos sanguíneos, a reducir tu colesterol malo y a prevenir ataques cardíacos. Sin embargo, no podemos dejar pasar el hecho de que estos antioxidantes están presentes tan solo en miligramos, mientras que la mayoría de lo que consumimos es alcohol. Recordemos que el alcohol es perjudicial para el sistema cardiovascular, es carcinógeno y por lo tanto aumenta el riesgo de muerte. Así que tomar vino con el justificante de que es sano no es una decisión muy responsable. Entonces, debes eliminar el vino de tu dieta. Lo cierto es que el vino es compatible con una dieta saludable. Eso quiere decir que puedes tomarlo y aún así presentar una buena salud. Pero ten en cuenta que entre menos vino tomes, mejor será para ti. Muchos compramos lácteos libres de grasa pensando que son más saludables. Este miedo a las grasas existe porque se nos ha dicho que las grasas contienen una mayor cantidad de calorías que afectan el colesterol y aumentan las probabilidades de sufrir enfermedades cardiovasculares. Sin embargo, algo que hemos aprendido en las últimas décadas es que quitarle la grasa a los alimentos no mejora el riesgo de muerte cardiovascular ni el sobrepeso. ¿Por qué los lácteos sin grasa no son sanos? Cuando se le quita la grasa a los alimentos, hay varios problemas que surgen. Primero, se empobrece bastante el alimento, ya que le estamos quitando gran parte de las vitaminas y minerales asociados a la grasa. También debemos tomar en cuenta que el poder saciante del alimento disminuirá. Y en consecuencia, al rato sentirás hambre. Y puede que esto te lleve a comer más de lo que deberías. Esta es una de las razones por las cuales los lácteos desnatados, a pesar de tener menos calorías, están asociados a la obesidad. Otro de los problemas de los lácteos desnatados es que en comparación a los lácteos enteros, están relacionados con patologías y varios tipos de cáncer. Así que si vas a beber lácteos, mejor que sean enteros. Las naranjas son muy saludables y ricas en vitamina C. El problema es cuando las exprimimos y convertimos en jugo. Al exprimirlas, se pierde una importante proporción de vitaminas y minerales, pero fundamentalmente de fibra. Sin esa fibra, nuestro cuerpo digerirá y absorberá sus nutrientes rápidamente. Y te preguntarás, ¿qué tiene de malo esto? El problema con esto es que para nuestro cuerpo es como si estuviésemos tomando azúcar. Recordemos que el azúcar está asociada a la obesidad y el sobrepeso. Así que si te cuesta bajar de peso, es mejor que te comas las naranjas enteras y te tomes un vaso de agua. Si tienes un peso normal, puedes seguir disfrutando de un jugo de naranja, pero con moderación. Kellogg's es una compañía multimillonaria que ha lanzado una de las campañas de marketing más exitosas de la historia. Después de todo, la mayoría de las personas ven los cereales de caja como alimentos saludables. Es cierto que es un alimento fácil de preparar y a los niños les encanta por su alto contenido en azúcar. Pero, ¿son realmente saludables? En esencia, el cornflakes es solo maíz tostado. El maíz en su estado natural tiene unos nutrientes de por sí, pero cuando se tuesta, la mayoría de esos nutrientes se pierden. Kellogg's sabe que su producto es pobre en nutrientes y por eso los fortifica. Es decir, le agrega vitaminas y minerales. Pero un alimento pobre, reforzado, sintéticamente, no precisamente se convierte en un alimento sano. Además, muchos de estos cereales carecen de fibra, lo cual dispara tus niveles de azúcar en sangre. No es algo que te interese si quieres gozar de una buena salud. Mi recomendación es que no veas a los cereales de caja como una opción saludable. Tampoco son el demonio, pero a nivel nutricional dejan mucho que desear. Puedes reemplazarlos por cereales integrales como la avena, ya que son mucho más interesantes para tu salud. A través de los años, se nos ha metido en la cabeza la idea de que las grasas de origen animal son perjudiciales, mientras que las de origen vegetal son saludables. Bajo este concepto se nos vendió la margarina, un alimento graso de origen vegetal al que anteriormente se sometía a un proceso de hidrogenación en el que se formaban las grasas trans. Actualmente, el procesamiento de la margarina ha evolucionado y muchas marcas ya no contienen grasas trans. Sin embargo, la margarina sigue siendo un alimento muy pobre en nutrientes. Solo incluye las vitaminas sintéticas que se añaden en el proceso de fabricación. Además de eso, varios estudios la han asociado con riesgo de muerte cardiovascular. Mi recomendación es que evites este alimento. Lo puedes sustituir por aceite de oliva extra virgen. Las bebidas vegetales son excelentes alternativas para personas con intolerancias a la lactosa o para veganos. Pero el hecho de que sea vegetal no la convierte en una bebida saludable. Para eso, tenemos que fijarnos en los ingredientes que la componen. Normalmente, las leches vegetales suelen tener mucha azúcar y pocos nutrientes asociados. Por ejemplo, una leche de almendras comercial suele tener alrededor de un 2% de almendras. Escuchaste bien, un 2%. ¿Crees que es justo llamarle leche de almendras cuando solo tiene un porcentaje insignificante de la materia prima? Pues yo creo que no. Puedes seguir consumiendo una leche vegetal baja en azúcar de vez en cuando. Pero no lo veas como el elixir de la salud por ser una bebida vegetal. La mejor bebida vegetal que puedes hacer es aquella que haces en casa. Así te asegurarás de que nadie te estafe con sus nutrientes. Eso fue todo por hoy. Coméntanos sobre aquellos alimentos que piensas que son sanos, pero realmente no lo son. Para incluirlos en la parte 2. Nos vemos en el próximo video y como siempre decimos, que siga la locura. ¡Suscríbete al canal!